El sábado 10 de junio desde la 1 de la tarde, en vivo y gratis, desde Estambul. El mundo se prepara para el duelo más épico de 2023. La final de la UEFA Champions League. Manchester City vs Inter de Milán. La clase de Debrin y la potencia de Haaland ante la dupla imparable de Lautaro Martínez y Lukaku. Solo un equipo se alzará con la orejona. Un equipo será protagonista de una nueva página en la historia del fútbol. Y un gran equipo te acompañará a los 90 minutos y más. Con los comentarios acertados. La narración precisa. Y el análisis jugada a jugada. La final de la UEFA Champions League. Está en ATV. Y en ATV.pe. Y nosotros también. Manchester City vs Inter de Milán. Por ATV y ATV.pe. Este encuentro es presentado por Jaime Ken. Y Lays. Patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League.